Las breves del golf son presentadas por KW Televisión e InfoGolf América. La golfista taiwanese Gianni Seng consiguió este domingo su segundo título de la temporada, al adjudicarse el State Farm Classic. Seng firmó 68 impactos libres de errores en su cuarta ronda. El capitalino Mauricio Ascue fue el campeón de la quinta etapa de la gira negra modelo que se jugó en el retador campo del Campestre de Tijuana, para además imponer récord del campo con 202 golpes, 14 bajo par. La participación de 128 jugadores culminó la quinta edición del Chihuahua Open, evento promocional de la Secretaría de Turismo Estatal a nivel nacional en el retador campo del Club de Golf San Francisco. Los ganadores José Antonio Maqueo Perdomo y Armando Sánchez Flores forma parte del bloque informativo de InfoGolf América y KW Televisión.